El gobierno de los Estados Unidos ha enviado a uno de sus funcionarios al Triángulo Norte de Centroamérica para, entre otras cosas, abordar alternativas de cómo detener la migración procedente del ITMO. En Guatemala y El Salvador, el mensaje fue el compromiso de la administración Biden de los Estados Unidos con Centroamérica y que estamos trabajando para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva y secular para México y los Estados Unidos. Queda claro que tenemos bastante trabajo por enfrente, pero pensamos que construimos buenas bases con socios con los tres países. Ahora, aparte de reuniones con los gobiernos, fue muy importante que también nos encontramos con la sociedad civil en Guatemala y en El Salvador, con miembros del sector privado, con miembros de la prensa, para platicar sobre los temas importantes que se tratan de no solamente una mejoría en las condiciones puntuales del momento y la cooperación para controlar y manejar la migración irregular, sino que también qué podemos hacer en conjunto para establecer condiciones viables, condiciones favorables al crecimiento económico o social, para atender a las dinámicas que han impulsado el flujo, no solamente este año, pero años enseguida. Ya vemos que no es un asunto de solamente un año o otro, es algo que está pasando año tras año. En la comparecencia telefónica con medios de la región, el funcionario norteamericano también expresó la preocupación de su gobierno por asuntos vinculados a la corrupción y temas de derechos humanos. Nuestro objetivo es trabajar con el pueblo de Centroamérica para crear migración segura y legal, pero también sociedades seguras, prósperas y democráticas, donde los ciudadanos de la región pueden construir sus propias vidas con dignidad. Eso, como eje central de eso, serán nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad, y también para fomentar las condiciones que favorezcan el crecimiento, no solamente de las grandes empresas, pero las pequeñas y medianas también, para que podamos tocar más vidas de una manera favorable. Marcos Medina, Noticias 12.